La real sociedad se ha diferenciado por ser un fiel reflejo de los valores que identifican a Guipúzcoa. Y el método Zubieta no es una excepción. Cuando hablamos de un modelo Zubieta yo creo que tenemos que hablar de nuestro territorio. En Guipúzcoa tenemos un comportamiento y creo que eso nos debe también reflejar cuando estamos en el campo pero también cuando estamos fuera de él. Zubieta es consecuencia de un modelo de iniciación al deporte transversal, integrador y súper participativo. No podemos olvidarnos del papel que tienen las instituciones, los centros escolares, los clubes convenidos en la detección de talento. En ese primer paso que son nuestros primeros ojos a la hora de elegir quiénes luego más tarde aparecerán por Zubieta. El método Zubieta va más allá de la inmediatez en poseer a los mejores jugadores en cada categoría. Nuestro modelo se basa en la confianza del talento que hay en nuestro entorno. Los más de 80 clubes convenidos que tenemos dentro de la provincia y algunos en zonas limítrofes hace que el proyecto tenga una fuerza diferente. Pero no es solo con las escuelas sino también la Real tiene el interés de estar cercana a los diferentes centros educativos. Aportando esos comportamientos que puedan tener también su trascendencia después en la Guipúzcoa del futuro. Zubieta para todo el mundo puede parecer que es el inicio, que es el comienzo, pero yo creo que Zubieta es la consecuencia de un modelo casi de país, Guipúzcoa como modelo. Gracias a la implicación de toda una comunidad, el método Zubieta no solo es un modelo de formación de la Real Sociedad. Es un modelo común del que forma parte todo el fútbol guipuzcoano. Y en eso reside el éxito de nuestra cantera. ¡Gracias!